A la otra le fijan manteniendo el córner Ya, ahí va otro de los participantes Un señor Que tiene la ilusión entonces Paso seguro, tranquilo ahí Vamos a ver Le va a pedir al tercer participante Cerca de la caja, amigo Bastante más cerca A dos metros y cinco centímetros de la caja Vamos a ver Ahí va un deportista bastante abrigado Este es el número cuatro de los participantes Que esta tarde tiene la posibilidad De llevarse el televisor